Aspace y Fiscalía General han creado, como con otras muchas asociaciones, un importante nexo de trabajo. Me gusta decir a veces que tenemos una agenda conjunta de trabajo porque hay un esfuerzo en torno a la accesibilidad de la justicia. Es una asignatura pendiente, no cabe duda, hemos tenido unos cambios legislativos extraordinarios, pero necesitamos del apoyo del tercer sector y en este caso de Aspace para poder generar esos cambios a todos los operadores jurídicos, en nuestro caso con los fiscales. El conocimiento de otras formas de comunicación creo que es un reto inicial e importantísimo. Solo desde el conocimiento de la existencia de otras formas de comunicación de las personas podemos facilitar que estas se desarrollen y puedan expresarse. Legalmente tenemos ya la información hacia el operador jurídico, hacia jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y lo que nos falta es formación porque solo desde el conocimiento se podrán aceptar y transmitir toda la información que necesitamos darle a la persona para que pueda ejercitar sus derechos delante de la Administración de Justicia. Ese es un gran objetivo el que cualquier persona pueda acceder a la justicia y pueda comunicarse y por supuesto las personas que tengan parálisis cerebral. La figura del facilitador introducida por la Ley 8.21 ha sido un gran éxito, pero un gran éxito que está sobre el papel y que necesitamos desarrollar. La norma lo que recoge es la posibilidad de que se utilice un facilitador para la comunicación con una persona con discapacidad. Si partimos de la base, que las personas con discapacidad tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, es evidente que no puede imputárseles el coste de nada de lo que necesiten para el libre e igual desarrollo de sus derechos. Entonces es la figura para nosotros esencial, aunque insisto, necesita todavía un recorrido que nos gustaría que fuera más rápido, sí, pero lo importante es que tenemos la ayuda del tercer sector de acción social, que en la actualidad es quien está brindando y realizando esas funciones. Nos está alertando de cuando una persona con su acompañamiento puede necesitar un apoyo y nos está ayudando a entender fórmulas de comunicación como puede ser la alternativa y la documentativa. Es una función puente, porque el facilitador no solo va a apoyar a la persona con discapacidad en la comunicación, va a ayudar al órgano judicial a diseñar qué adaptaciones tiene que hacer del procedimiento para que esta persona se desenvuelva y logre realmente tener una tutela judicial efectiva. Entonces es importante que sepan que estamos haciendo ese camino formativo y que van a ser oídas y que van a ser escuchadas. Y que la credibilidad no depende de la rapidez en una expresión verbal, sino en que yo con la mayor tranquilidad y en el lugar en el que me sienta cómodo o cómoda pueda expresarme y contar lo que me ha pasado. Yo creo que ese es un mensaje que también me gustaría que llegara. Gracias.